Nosotros un programa de comunicación y coordinación con la Cámara de la Construcción en la anterior administración con la finalidad de poder promover esquemas asociativos con diferentes compañías constructoras que pudieran desarrollar proyectos conjuntos de acuerdo con su especialidad. Ahora avanzamos, tenemos organizado un grupo de cuatro constructores que se están operando actualmente en el esquema asociativo. Con esta nueva administración, con el nuevo presidente, habremos de retomar para seguir promoviendo esquemas que nos permitan que las compañías constructoras, los constructores, sumen sus fortalezas, sumen sus inventarios, sumen su capital y sobre todo maquinaria y equipo para que puedan ser unas compañías más competitivas. El tema ahorita es competitividad y en el caso particular de la industria de la construcción, en la medida en que se tengan un mayor número de alternativas técnicas y de equipamiento y de maquinaria, en esa medida se puede ser más competitivo.